Con los ojos vendados, con la suerte de helado Enredado en tus oídos, dentro como tu credo Con jet lag, viviendo los horarios de México Loco por tu culo nena, no por el éxito Amor y rap es todo lo que necesito Vivir para poder morir en un sitio bonito Cuando hay necesidad, cuando surge delito Un cuchillo en la mano, en la otra un saco Esos casos los respeto, con hambre todos somos huskies Antes de ser como tú quemo el Eroski No patos escondidos como Trotsky Se rompen con las voces de Soprano, tus cristales de Parovsky Me siguen a la zaga, con espada sin punta Respondo invitándote a chupitos de asenta Si me quieres quitar del medio, hazlo sin dolor Si me apuntas, puta, aprieta el percutor Aprieta el percutor, puta Soy Soprano, el oxígeno a tu vida tóxica Esta rata de emociones Me serví de las palabras para ver dos tetas Igual que tú tras siete años levantando pesas Tu rap es sucio como una cabina en sex shops El cambio soy Soprano, por supuesto